Atención a este allanamiento temprano en Luque, vean el operativo, el operativo que comenzaba muy temprano. Estamos hablando del caso del rescate de un narcotraficante en septiembre del año 2019. En el rescate participaron muchísimos delincuentes y fue muerto un comisario, un alto jefe policial. Escuchen. Reiteramos, este es el momento en que comienza el procedimiento para la detención de un presunto participante de aquel rescate en septiembre del año 2019. Freddy González, de 23 años. ¿Es el detenido? Sí, señor. Una vivienda en Luque. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! El joven detenido es sospechoso de haber participado del rescate en el año 2019. El procedimiento de esta mañana estuvo a cargo del departamento contra el crimen organizado de la Policía Nacional, Alicia Zapriza, la agente fiscal que participó del tema. Fátima, están llevando al detenido, es como 23 años. Fátima. Sí, así mismo con Oscar, acá ya trajeron presta ya la patrullera para poder trasladar al detenido a la sede del Ministerio Público para saber si él hace uso de su derecho de prestar declaración indagatoria. Indagatoria de momento, él no dijo una sola palabra y la fiscal ahora le va a consultar, ya que se debe seguir también el protocolo y ya en minutos nada más él va a ser trasladado hasta la sede del Ministerio Público. Freddy González, de 23 años. Estamos aquí en la zona de Luque y este procedimiento se realiza, reiteramos, en el marco de la investigación por el rescate de Jorge Teófilo Zamudio, alias Zamura, un conocido narcotraficante que provee de droga a varias facciones criminales. Don Oscar, ya se trajo aquí la patrullera, así que en instantes nada más, él ya va a ser trasladado bajo resguardo también de efectivos policiales de investigación y también de la FOPE quienes acompañaron este operativo de detención de esta persona con orden de captura ya desde septiembre del año 2019. Así mismo, septiembre, septiembre del 2020, un año y medio, casi dos años, te imaginas, de ese episodio que me acuerdo, era un año o seis meses, sí, me acuerdo perfectamente de ese día, muere un comisario, atropellaron la patrullera, ¿se acuerdan? El comisario Félix Antonio Ferrari. Así mismo. Y era ya cuando volvían del Palacio de Justicia, se iban al lugar de reclusión de... Y ahí estaba todo programado. Sí, ahora sí, ahora sí ya le agarran, ahora ya le suben hasta la patrullera a Freddy González, de 23 años, según la fiscal Alicia Zaprisa. Existen indicios que llevan a sospechar al Ministerio Público de que habría estado involucrado. O sea, estaba presente en el momento en que se realizó el rescate de Zamora. Lo que ahora se va a determinar sí es que él estuvo en el equipo, digamos, operativo del rescate o también participó del asesinato del comisario Ferrari. Ahí se disponen, está esposado con las manos atrás y encapuchado también. Y ahora directo nos dicen primero hasta una comisaría y después va hasta la sede del Ministerio Público. Y ya con el correo de los días, Nócar se va a saber si es que aporta datos importantes que puedan llevar al paradero de quien es el objetivo en este caso, que es Jorge Teófilo Zamudio, quien se presume estaría dentro del territorio paraguayo operando todavía en lo que es el tráfico de drogas, tanto cocaína como marihuana. y cargando en su antecedente nada más y nada menos que el asesinato de un alto jefe policial que en el rescate... Yo no me acuerdo si el comisario estaba dentro de esta patrullera. Dentro de la patrullera. Sí. Dentro de la patrullera. ¿Se acuerdan de esta patrullera? Sí, sí, estaba dentro de la patrullera. Estaba dentro de la patrullera. Así mismo. Miren cómo quedó. Este era ya momento después de aquella balacera infernal, ¿se acuerdan? En la zona de la costanera norte. Los delincuentes atropellaron, balearon, mataron al jefe policial. Luego había otro video de cómo iban cambiando de vehículo, ¿se acuerdan? Sí, se iban moviendo. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Seguimosamente. Septiembre del año, para la gente nomás que dice, Mápio, la Zamura, ¿de qué es lo que nos están hablando? En este vehículo de traslado de internos estaba Zamura. Exacto. Y ahí lo rescataron. Y para poder hacer que se escape sin inconvenientes, atropellaron la patrullera, mataron a ese alto jefe policial. Para recordarnos, porque es importante, imagina, contexto, coger a ver cómo fue, quién es, qué fue lo que pasó, etc. Aquí está. Félix Antonio Ferrari estaba, de hecho, al mando de la patrullera. Este es Zamura. Sobre su volante fue asesinado. Este es Jorge Zamudio, alias Zamura. Sí. Presunto líder de Comando Vermeño. En ese entonces tenía 47 años, ahora estaría... Sí, tendría 49. Bueno, así estamos. Este es uno de los temas del día. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina